El encanto de estos pequeños árboles de distintas formas y texturas se encuentra en el Jardín Botánico Cosmovitral de la ciudad de Toluca. Es un arte, es algo precioso, es un deleite, es un deleite ver todas estas cosas, es un deleite especialmente algo tan grande como son nuestros árboles en algo tan pequeño. Son alrededor de 70 ejemplares únicos que desde hace unos días adornen el vitral del muralista mexiquense Leopoldo Flores como parte de la octava exposición anual Pasión por el Bonsai de los artistas Felipe González Montesinos y Felipe González López. El Bonsai significa árbol entiesto o puede ser algún arbusto entiesto, pero su característica es que sea un arboleñoso. En la naturaleza se considera o tiene una energía positiva muy fuerte. Algunos de los bonsais que se encuentran en esta exposición tienen más de 150 años de vida y aseguran que sembrarlos es todo un arte, pues además de saber seleccionar el correcto, se requiere de tiempo y mucha paciencia. Recolectamos en montaña un árbol que tenemos la certeza de que va a vivir, hay que prepararlo mínimo de 5 a 10 años, hay que prepararlo para que el árbol se restablezca. Para quienes visitan la exposición quedan fascinados y es que estos árboles son considerados por la cultura oriental como protectores para los amantes de la naturaleza. Siempre está la entrada de casa, muchas veces dicen que él da la vida por uno, porque si hay una mala vibra el árbol la siente, verdad, o hay una enfermedad, ellos consideran que el árbol los protege, verdad, muchas veces le regalan un árbol a una persona cuando está enfermo y dicen que ayuda a sanar. Durante esta temporada de vacaciones le recomendamos visitar la exposición Pasión por el bonsai, que estará abierta al público hasta la segunda semana de agosto. Los bonsais vienen a representar demasiada sabiduría porque es mucho lo que se demuestra, puede tener digamos mucho simbolismo, entonces se inspira porque hasta se produce cierta energía positiva, vengan a verlo, está muy bonito. Con imágenes de Jesús Gil, informa para Nuestro Mundo, Karina López.